¿Qué está coño? Una de estas, hijo. Con lo que confías. Buenas noches a todos y a todas. Y además ya no son muy peas. Y nada más. Yo soy de Macuellas. Y nos hemos unido esta mes de abril para dar una gira. Por muchos sitios. Vamos a ir a Barcelona. Andorra. Internacional. A Madrid. En Sevilla. Todo el que conozca gente por allí que nos avise. Y se vengan, ¿no? ¿Sevillanos? Por el pueblo. Se dice que no vino, pero es sevillanos. Por el pueblo. Sevillanos. Desde mi ventana veo la vida premeditar con alevos y a mis días. Veo la misma calle donde me besé con alguien. Y donde me reinventé una y otra vez. Donde me caí mil veces y me puse de pie. No me duelen los pies. Lo mío no es andar. Que lo mío es pasear, cambia de planes. Y me tiembla la voz. Me cuesta respirar. Me marea la espiral. Donde nunca vuelvo al mismo lugar. Donde no me encuentro. Donde no me encuentro. Abro la persiana, dibujo mis ganas y respiro el miedo de que pasará. Lo aguanto y encuentro el encanto del olor de un libro nuevo. Donde me escribí mil veces, pero nunca firmé. No me duelen los pies. Lo mío no es andar. Que lo mío es pasear, cambia de planes. Y me tiembla la voz. Me cuesta respirar. Me marea la espiral. Donde nunca vuelvo al mismo lugar. Donde no me encuentro, donde no me encuentro. El incentivo, el motivo, la chispa del complico. La moneda que hoy tiró y que todavía no era a la espera. Yo la miro que me diga mi destino. Yo no tengo más camino que este viento que me lleva. Cambio de planes y me tiembla la voz. Me cuesta respirar. Me marea la espiral. Donde nunca vuelvo al mismo lugar. Donde no me encuentro, donde no me encuentro.